voy a visitar lo que hiciste conchugar ahora si chuleta es débil y le acepta a la carmen o a cualquiera de estas bichas que le diría esta bicha está como un bopo que vos sí pues pero si el che le te da cuenta de que anda hablando con una bicha oírla pues oírla yo lo que te diría chuleta así como le dio en real al primo todavía es tiempo arrepentí no hay que por vos lo dijo pues y no por mí no había acordé que primera nadie le hay que yo te dijeran arrepentí te papá todavía poder escribir te entonces camila aprovechando le querés pedir una disculpa a chuleta o tiene que aceptarlo ni modo porque voy a estar despechado a la ley a la ley que no a la ley de ese cuñado pues otra es que yo soy como mi papá como jajaja de gracia también entonces entonces camila que chuleta está dispuesto porque esta bicha se ha hecho bien bien birrion daba aquel día mencionó que 5 tenía la lista le va a aceptar le va a aceptar todo eso a ella o en el o con el cuando el cual conmigo van a hacer el 4 !!!! jajaja con solo que se le hagan un noche de hecho le está la perdón jajaja jajaja y es el 5 vaya a ver yo me lo sé perdón o al perdón en la noche se arreglan vas a pagarle con la misma moneda que va a pasar aquí yo creo que la única manera que te pueda perdonar si acaso te quiere pero una chuleta es que hacen así se haga es la única manera también y lo que tengo que es gracias a otra vez ha metido más arriba también de verdad carne esta dicha te gano vos llevas tres y ya llevas cinco ya pero es que allí que hable claro viejo porque él se ha dado cuenta no más lo de chuga lo de todos nosotros nos ha dado cuenta ayer más castigo para vos a mí me está quemando yo nunca la fui a dejar también que a quien vi que le iba a dar la moto mismo también fue como sabe que está enamorado de menos de las preguntas de la licencia camila 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 pero yo no soy chile te va a disculpar así nomaba mirada matadora que le hace nada chuleta en la camisa jajaja 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 vayaый tienen�� menos jajaja jajaja osea que también me voy a quitar chileたい quita pero no así decirle loco pero no así falta en la mente pero no llega tan abajo es falta en la mente pero a los niveles no hay abajo es que es así demasiado y toda la inteligencia entonces toda la inteligencia le quito al bicho hasta el carro tiene el bicho si Dios repartió un pan al pueblo porque no lo va a repartir bueno pero que vos dijiste está hablando de él o está hablando de vos está hablando es la que lleva a cinco el pan de parte de la calma del pueblo entonces Camila que vas a hacer pues te pedí así ya piden las cosas vos es que esta dicha no tiene seriedad la panada como que si ahora quitate el sombrero vicha loca ay que simple es yo no así soy igual no es la palabra no yo si me puedo estresar soy Camila no pero mire la pasen ustedes para que vean la Camila como tiene ser yo soy el hombre no lo da pero que inspire como te perso que viejo no lo da como el chele la haya el chele no con el chele ah el chele ajá dale quítate pues dale pues dale 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 chele pues a chele no te da a decirle aquí sería lo mismo le ha sido infiel el chele y ahora le vas a pedir una fiel acepte que no niña ay una simulación es un supositorio dale pues supositorio vos le vas a enseñar a la cantanilla dale pues cuando hay amor cuando hay amor es que no fluye es un supositorio hay una suposición hay 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 y así nomás y así nomás de simple claro decirlo que lo que has hecho que ha sido infiel y todo no 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 la carne miren yo me voy a meter yo voy ya tené todo el momento mi amor yo no estoy de la usted pero espero me perdone oye está el chucho está el chucho ¿saben lo que va a pasar? es que no puedo ya hemos elegido cabrón oye y ya estuvo y ya está enseñando y ya está enseñando y ya está enseñando y por qué me lo ponen a él y no es el tuyo pues vos y no es el tuyo pues decime a mí decime a mí nada ya no me va a salir yo yo no le estaba diciendo nada yo no le estaba diciendo y lo estaba diciendo bien le estaba diciendo a mi amor ya sabe la chucheta que va a decir seguramente y espero me perdones esta traición vaya yo no le pudiste decir eso vaya dale pues Camila se le queda bien es mentira mi amor yo no estoy traicionado ¿te quieres que te diga la cara? dígame pues dígame las caras decime con quién vaya dale pues Realmente. La cataleya. La cataleya si es falta. Es falta la cataleya porque... Calma. La cataleya es falta porque de rato la estoy viendo ahí y yo puedo. Está reiniciando el cuento. Yo sé que le ha fallado. Le ha fallado. Le ha fallado. Le ha fallado. Va bien, va bien. Primero fue con el diablo. De ahí siguió el cordomelo. De ahí... De ahí con Henry. Y por la última vez con Chuga. Sé que son errores y se perdió. No son tan... tan malos pues. Es malo. Ustedes... Ustedes pueden terminar. Sí, se acepta una cena romántica para... Reconciliar. Ajá, para... Reconciliar. Porque yo sé que le ha fallado pero le prometo que... Le prometo que ya no le voy a hacer infiel. De aquí... Después de la cena. Una nueva etapa. La Camila nos deja mal paradas a la mujer. Sí, porque yo que estoy tan muy buena. Ajá, seguramente. Sí, ya veo el cordomero. Mantenle la cena. Va bien, va bien. Y entonces... Me acercan a la tapa nomás. ¿7, 3? ¿De cuánto? Sí, sí, él la acepta. No, 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 no. Sí, es difícil, Chuleta va. No, 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 no. Besito. 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 Ay, no, no, no. Chuleta.